Primer combate en el grupo tercero del Instituto BLS-Bens de los robots luchadores de sumo a la izquierda Miguel Ángel y Alicia y a la derecha Gaby y Juanjo ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bueno, yo creo que ya, ¿no? Dale, papito Pero está tocando tierra aún ¡Que va! ¡Se ha levantado, mira! Pues si estás tirando, ¿estás estirando el cable, Alicia? Está levantado Bueno, pero pues tíralo fuera de él esto ¿Por qué no lo tira? ¿No puede moverlo? Dale, dale, papito No, dale, dale, dale Vale, vale, vale